Con esta chica pasó algo muy interesante, resulta que la chica perdió sus dos brazos en un accidente y la sometieron a un proceso de trasplante de brazos y lo que pasó con la chica fue algo increíble porque el brazo que le implantaron fue un brazo de un hombre que era un ciclista que unas horas antes en un accidente murió en fin, a la chica el brazo a legua se notaba que el brazo no era de ella porque imagínense un brazo de un hombre atlético y una cosa que era muy curioso era que el color del señor, el señor era un poco más oscuro que ella cosa curiosa, los brazos que a la chica le implantaron con el tiempo fue cogiendo su mismo color y el brazo se fue poniendo un poco más delgado, incluso los dedos y la chica dice hoy en día que ya tiene su misma caligrafía y siente como que si las manos hubiesen sido de ella de toda la vida antes de ayer me parece estaba averiguando al respecto de que había pasado todavía no hay una respuesta médica exacta pero se cree que eso tendría que ver con las hormonas femeninas es un caso super curioso pero es algo hermoso me encantan los pasos que está dando la ciencia que personas que perdieron movilidad en los brazos o que perdieron los brazos en un accidente en algún futuro a través de algún donante puedan abrazar sus familiares otra vez eso es algo hermoso